En el taller que he creado yo he hecho figuras geométricas con materiales básicos que casi todo el mundo podría tener en casa. Los materiales que he utilizado, como podéis observar, es cartulina, está hecho todo de cartulina, y superglue o con cola también lo podréis hacer. Ahora os voy a explicar cómo he hecho cada figura. Ahora, para hacer cada figura tenéis que hacer el desarrollo plano de cada una y ponerles unas dobleces para luego poder pegarlos bien. Esto es un ejemplo de cómo se haría el cubo. Tendréis que hacer este desarrollo plano y ponerle como estas cositas para luego doblarlas y ahí echar el pegamento con el que podréis pegar los lados de los cubos y que os quede como el mío. Y vamos a empezar explicando qué es una figura geométrica, como pueden ser bien estas de aquí. Una figura geométrica es un objeto de estudio de la geometría. La geometría es una rama de las matemáticas que se dedica a analizar las propiedades y medidas de las figuras en el espacio o en el plano. Una figura geométrica es un conjunto de vacío cuyos elementos son puntos. Como podéis ver aquí, punto, punto, punto y ahí dentro hay vacío. Esto que estáis viendo es un cubo o hexaedro regular, el cual se caracteriza por tener seis caras, como podéis observar. Las seis caras de este hexaedro o cubo son de la misma medida todas, o sea, son cuadrados. Un dato curioso del cubo es que si lo tiras, caiga por donde caiga, siempre va a caer de pie. Mira, podéis observar. Este que estamos viendo aquí es un prisma. Los prismas son políderos regulares que constan de dos caras iguales que se llaman bases. Como podéis ver, una base y la otra base. Y también tienen caras laterales que son paralelogramos. Aquí en este caso tenemos tres. Los prismas se nombran por la forma de su base. Este es un triángulo, así que es un prisma triangular. Este que estamos viendo aquí es un cilindro, el cual tiene dos bases circulares, o puede ser esta base y esta otra. Esta cara que vemos aquí está formada por el desplazamiento paralelo de una recta llamada generatriz a lo largo de una curva plana, que se denomina directriz. Y esta que estamos viendo aquí es una pirámide cuadrangular. La pirámide es un poliedro que tiene una base y triángulos que tienen un lado único que coinciden con uno del polígono de la base, del cuadrado en este caso. Todos los triángulos tienen un vértice común, sería este, llamado vértice de la pirámide. Los triángulos que vemos aquí se llaman caras laterales. El lado común a dos caras laterales se llama arista. El número total de las aristas es doble del número de lados de la base. O sea, en este caso hay ocho aristas porque la base tiene cuatro lados. O sea, en este caso hay ocho aristas que se llaman caras laterales. ¡Gracias!